El gerente general de ferrocarriles del Ecuador, Jorge Eduardo Carrera, informó que la estación de la vía Otavalo y Barra están en el portal de compras públicas. Están adjudicadas ya la estación de Otavalo, la estación de Andrade Marín, esas dos ya están adjudicadas y la próxima semana se adjudican las otras dos. En los próximos días se podría iniciar con las obras, agregó. Eso significa que en pocos días nos entreguen ya las garantías, firmamos el contrato y en menos de 15 días iniciaremos ya las obras, terminaremos este año. Se adelanta con la rehabilitación de las máquinas que prestarán el servicio en esta ruta. Nosotros estamos rehabilitando una locomotora de vapor, se han iniciado los procesos de los coches que también van para ese lado, más el equipo atractivo y remolcado que tenemos acá en Ibarra funcionando ahorita, va a ser todo lo que es la flota que vamos a tener acá. En total son 27 kilómetros de vía, para este año esperan tener habilitado el 80%. Es decir, que ya pueda llegarse hasta San Antonio de Ibarra y el resto ya poder en los primeros meses del otro año estaría listo todo. Paralelamente se hacen acercamientos con las comunidades para que se involucren en proyectos productivos. Pero las comunidades, principalmente de la parte alta, que no están involucradas en temas productivos en cuanto a lo que significa el turismo, empiezan a trabajar ya alrededor de, con nosotros y principalmente para que los servicios complementarios como el café del tren, la tienda del tren, lo vayan administrando ellos y obviamente vayan creando sus propios proyectos. Todo enfocado en la identidad de cada zona explica Carrera. Cada una de las estaciones y cada una de los parroquias y cantones tiene su concepto, y su concepto que es la propia identidad de cada canton. Una vez rehabilitada la ruta será parte de un circuito que incluirá la ciudad del conocimiento. El tren es el medio, el fin es justamente todo el desarrollo turístico que va empatado también con el desarrollo académico que va a hacer, y creo que todo ese maravilloso proyecto que se está haciendo, que está haciendo el gobierno nacional, también es un atractivo turístico que se puede ir avanzando. Para esto están listos los términos de referencia de la estación Hoja Blanca en el Cantón Urcuqui. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.